Nos hemos reunido con el Ministro Jaime Belolio y el Ministro Juan José Osa para seguir profundizando conversaciones que hemos venido teniendo hace varios días de manera de colaborar en esta propuesta que esperamos el Presidente Piñera anuncie en algunas horas más. Nos vamos muy satisfechos porque muchas de esas ideas han sido consideradas en este anuncio y esperamos que los chilenos y chilenas miren con alegría el que hoy día se plantea una vía institucional de salida y que efectivamente le permite a las personas contar con los apoyos que necesitan para salir adelante y a la oposición decirle con mucho respeto no se humilla el que pide por Chile, es cierto, pero al mismo tiempo tampoco se humilla el que le pide a la oposición que en estos momentos tenga grandeza y esté disponible a poner de su parte para llegar a los acuerdos que Chile necesita. Ese es el llamado, una propuesta sólida del Presidente y por otro lado una oposición que colabora en estas horas tan significativas.